El Gran Casino de Lanzarote cumple sus primeros 26 años de vida y por ello lo quiere festejar por todo lo alto. Así el próximo viernes 27 de septiembre celebrará una gran cena que contará con diversos espectáculos. Ahora al cumplir los 26 años vamos a hacer una fiesta de aniversario en que está invitado la gran parte de los empresarios de Lanzarote y gran parte del turismo de la isla. Se van a encontrar ese día con un espectáculo en la entrada del casino, con música en vivo, con un DJ, con un cóctel y además muchos premios. El Casino de Puerto del Carmen, como se le ha conocido durante este cuarto de siglo, también celebrará su gran cambio de imagen y su nueva oferta. Hemos cambiado muchísimas cosas, o sea, el casino ya no se conoce, hay una imagen completamente nueva. Nueva imagen, con nuevo diseño, con nueva arquitectura, todo diferente. Ha cambiado todo, el interior, tenemos la última tecnología en máquinas, estamos con el casino como siempre, con las máquinas, las ruletas, el punto y banca. Y luego además tenemos un restaurante que yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce a José Juncal, que es uno de los chefs más conocidos de la isla, y todas las personas que van a comer regresan. Nuestro grupo, que se llama Grupo Orenes, es un grupo bastante grande, que tiene la sede en Murcia. Ha cambiado casi todos sus casinos ahora, el diseño de sus casinos. Entonces, ahora todo va casi todo en negro y oro, los colores que vamos a utilizar. Y luego el logo ha cambiado, ha cambiado todo, todo, es que no se conoce, es completamente diferente. O sea, yo los invito a que vayan a verlo, porque no tiene nada que ver con el otro. Lo dicho, el Gran Casino de Lanzarote tendrá el próximo viernes a las 9 de la noche una gran fiesta de cumpleaños. Felicidades y que cumpla otros 26.